¿Cómo se va? ¿Cómo están? Estoy muy contento con el triunfo de Mendoza. La verdad es que este es el anticipo de lo que va a ser el triunfo de Anabel. El triunfo de Anabel va a ser el anticipo del triunfo que vamos a lograr en toda la Argentina. La Argentina está necesitando que las cosas cambien. Así van a ir votando Anabel en la provincia y van a ir votando en la Argentina todos los argentinos que seguimos queriendo la Argentina que nos merecemos. Felicito a los que ganaron. Un beso muy grande Anabel. Estoy con vos y estoy con todos los mendocinos y con todas las mendocinas. Muchas gracias.